¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Ay, quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Basta! Es más, tiene vida propia. Es lo único que pasa. Son los espíritus que hay acá. Bueno, se me vino el otro también. Que ahora viene siempre. Siempre nos vamos a tener que hablar. A ver, vos... Vos no estuviste en el congreso el otro día, ¿no? Para ver a cada muerto. Bueno, este... En fin. Vamos a contar una historia que tiene que ver con... Un señor llamado Albert Spagliari. Albert Spagliari era un ladrón. Un ladrón francés. Ya de pequeño andaba robando por allí. Hasta que... Cae en sus manos. No se sabe cómo. Hay que decirlo. Nunca se supo cómo. Cayó en sus manos los planos de las alcantarillas de la ciudad de Niza. Se ve que le batieron que las alcantarillas de esa ciudad daban a la bóveda del Banco Société Générale. Sociedad General. Daban a la bóveda de ese banco. El tipo dice, pero... Si dan a la bóveda... Y... A ver, podemos hacer un túnel por debajo de la calle y llegar. Pero claro, necesito colaboración. ¿Qué hace? Lo primero que hace es convencer a una señora, a una anciana, una jubilada. Le dice, señora, usted me tiene que hacer un favor. Pero... La vecina, ¿no? Pero... A disposición. Albert. Albert le decían, Bert. A disposición, Bert. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo le saco una caja de... Le doy el dinero. Una caja de seguridad en la Société Générale. Bueno, y usted pone dentro de la caja un reloj despertador. Pero... Usted pone un reloj despertador. Si fue la caja, una llave, me la trae y se acabó el... El tipo había programado el sonido, la alarma, para la noche. Y es lo que hace. Y la alarma suena. ¿Por qué hizo todo esto? Para ver si había alarmas que captaran... Había detectores que captaran el sonido. No alarmas. Detectores que captaran el sonido. Como nadie dijo nada, y qué sé yo, y encima a la noche en el banco no había custodia. Tenía que a la noche no había custodia y a la noche no había sensores para sonido. Fantástico. Vamos a hacer el golpe. ¿Pero quién? ¿Yo solo? No, no puedo. ¿Cómo hago? Se contacta. Tenía muchas relaciones en el ambiente de Lampa. Se contacta, Mike, con una banda de Marsella. Especialistas en taladrar, en hacer boquetes. Empezaron a trabajar, se metieron en la alcantarilla. Empezaron a trabajar en mayo de 1976. Mayo de 1976. Y empezaron. Cada día hacían 15 centímetros. Porque era un laburo enorme. Era, qué sé yo, hormigón. Tenían que ir 15 centímetros. Iban haciendo, iban haciendo, iban haciendo, iban haciendo. El 26 de junio llegan a la pared de la bóveda. ¿Hormigón armado? ¿Cómo hacen? 26 de junio. Del 26 de junio al 16 de julio estuvieron tratando de penetrar. Al final de cuentas, ¿sabes lo que hicieron? Lo corrieron. Había un mueble, un mueble, un tesoro enorme, pero que era de hormigón. Lo trataron de correr. No podían que yo, al final de cuentas, para la celebración de la toma de la bastilla, los 10 entraron en la bóveda del Banco Société Générale de Nisa. No se sabe cuánto se robaron. Es algo incalculable. Hay algunos que dicen lo que hoy serían unos 50 millones de euros. vayas a ver. Lo que sí encontraron eran, en algunas cajas, fotografías pornográficas de funcionarios públicos. ¿Para qué? Espagiari las agarró y empapeló la pared de la bóveda con la fotografía de todo tipo, cosa que cuando la policía entre y tomen las fotografías del caso y hagan la playa, todo el mundo vea quiénes eran los que tenían guardadas pornografías o fotos pornográficas en su caja de seguridad. Una cifra impresionante. Tardaron dos días en salir. Como entraron, salieron, pero ya la salida era más rápida, cargando en bolsas todas las joyas, el dinero, todo lo que encontraron allí. Todo. Antes de irse, Espagiari, con un aerosol, escribió en la pared una famosa frase. Que dice así. Se lo voy a decir en español porque mi francés no es muy bueno. Dice. Sin armas, sin violencia, sin odio. Esa frase quedó para la historia. Sin armas, sin violencia, sin odio. Y salieron. Bueno, ¿qué pasó después? Se llevaron una fortuna estos tipos. Una fortuna. Se desparramaron por toda Francia, incluso por Italia. A Espagiari lo agarran en el 77. ¿Cómo lo agarran a Espagiari? Lo de siempre. La novia. ¿Sabés qué? La novia, Nachito. ¿Sabés qué es? ¿Estás con la novia? La novia dice, fa a la policía y le dice, hace mucho tiempo que no lo veo. Estoy preocupada. No, 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 no. Él no hace la cana, claro. ¿Qué hace la cana? Se pone a ver. Encima, para que él le tenía antecedentes penales. Se pone a ver dónde está este tipo. Al final de cuentas, lo encuentran en un departamento donde tenía guita, no tenía toda la plata, pero tenía guita, tenía algunos elementos que todavía no sabía cómo deshacerse de ellos, que habían utilizado instrumentos de trabajo, que habían utilizado para llegar a la bóveda. Bueno, lo meten en cana, lo meten en cana, 36 horas de interrogatorio, 36 horas de interrogatorio. El tipo, ni mu, le preguntaban de acá, le preguntaban de allá, le ponían la luz bien acá, vieron cómo le enfocaban, nada, ni media palabra. Hasta en un momento determinado dice, quiero hablar con el juez. Dice, señor juez, yo le voy a explicar, y lo pone sobre la mesa, sobre el escritorio, yo le voy a explicar cómo hicimos. Miércoles, jueves y viernes, se levanta el tipo, y dice, permiso, ¿no? Su señoría, permiso. Se levanta el tipo y dice, yo le voy a explicar. Entonces, le empieza a explicar, se pone al costado del sillón, del sillón, del escritorio, se pone al costado del escritorio y le iba explicando, porque entramos por acá, hicimos esto, acá tuvimos esta dificultad, 15 centímetros por día, a veces 10, a veces un poquito más, nos costó un montón, y esto y lo otro. Y entonces el juez estaban todos ahí mirando, 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 y en un momento determinado, Spagliari, pega la vuelta, ve la ventana, va contra la ventana, se tira del primer piso. Se tira del primer piso, cae sobre un auto que hace pelota, el auto quedó hecho pelota, el tipo quedó ahí, se levanta Spagliari, y enseguida había una motocicleta, se sube la motocicleta, pero antes de irse la motocicleta, mira el primer piso, mira la ventana donde estaba el juez, que lo estaba mirando, y le dice, ¡Avocat! Y se fue. Y se fue. ¿Dónde se fue? A la Argentina. ¿Lo quiere ver, Spagliari? Sí, miren, este es Albert Spagliari, Albert Spagliari, alias Bert, y este, esta otra foto que les voy a mostrar, es Albert Spagliari, pero en cana, detenido. Cuando lo llevan a ver al juez, después se tira por la ventana. Ahí está, muy bien, Spagliari. Bueno, ¿qué pasó con Spagliari? El cadáver de Spagliari apareció frente a la casa de su mamá, el 26 o 24, se la debo, de junio de 1989. Esa es la historia de Albert Spagliari, sin armas, sin violencia, sin odio. La plata, como decimos siempre, la plata voló. Bien, amigos.